Siempre hay una nueva manera de realizar las cosas, de mejorarlas, de innovar. Veo una mesa directiva de líderes y de gente que ha reconocido. Muchos de ellos están en una gran forra y veo que los conocen y que eso puede generar que haya todavía una mayor comunicación entre los diferentes estados a través de poder llevar acciones en lo macro iguales que puedan tener realmente un impacto muy fuerte en la población. Así es que todo el éxito para ustedes como mesa directiva. Dos años se pasan volando, pero estoy seguro que si lo proactivo que se ven lo aterrizan en el accionar, vamos a tener muy buenos resultados.